¡Somos el sazón! ¡Somos el sabor de una tierra! ¡Somos el recuerdo de la cocina casera! ¡Bien! 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 bueno chicos bienvenidos el programa se llama el segmento se llama cocineros latinos cuéntenme un poquito sobre esto bueno mira es la celebración decimos nosotros de la cocina casera aquí nos quitamos nosotros somos tres chefs profesionales que trabajamos en una cocina profesional donde tenemos chaqueta de chef pero recogidos pero que te puedo decir profesional aquí no vienes a la casita de nosotros pues a celebrar no claro que si aquí estamos interpretando el ama de casa a la mujer que se queda bueno también el hombre porque ya está de moda que también el hombre se quede en la casa de cocinar verdad tío claro queremos ayudar un poco a quitar el miedo a la cocina hacer recetas tradicionales algunas un poco más modernas que puedas deslumbrar a tus invitados y que puedas entonces son recetas que todo el mundo puede hacer claro cuéntenme qué es lo que más les gusta de este segmento mira a mí me encanta es lo relajado lo divertido lo dinámico el hecho que te digo yo algo tan sencillo me suelto el cabello y es como que si estamos un fin de semana en mi casa pues o vamos a casa de chile o a casa de miguel ángel entonces si quiero aprender de cocina mexicana por aquí tengo imagínate un maestro si quiero aprender de técnica de algo bien detallado pues tengo aquí a y él es que tú sabes todos nos destacamos que somos diferentes pero también por medida de contraste no de lo que sabe a mí me gustan tres cosas primero que tengo un grupo de compañeros que es buenísimo nos divertimos hacemos lo que nos gusta y comemos yo creo que el kit es lo informal pero lo didáctico que va a ser a la vez no lo es muy informal pero vamos a intentar enseñar todo que nosotros sabemos en su justa medida no vamos a intentar enseñar aquí hoy estamos hablando de recetas caseras díganme cada uno rapidito cuál es su receta casera favorita para mí la paella que rico para mí lo que caiga pero lo que lleve chile chile mira para mí unas buenas arepas las arepas venezolanas rellenas desayuno almuerzo cena que cuando empieza este segmento y donde lo podemos ver comienza este viernes a las 10 de la mañana 9 centro en univision gracias chicos